Quiero cantarle a la vida Con cariño y con amor Como todo buen humano Y bien lleno de calor Doy gracias a la vida De esos días muy bonitos Llevando una vida buena Llena, llena de delicias Doy gracias a la vida De esos días de calor Cantando siempre a la vida Se me alegra el corazón Quiero cantarle a la vida A esa vida tan hermosa Su cariño no nos deja Aunque a todos nos congoja Quiero cantarle a la vida Con cariño y con amor Como todo buen humano Y bien lleno de calor Doy gracias a la vida De esos días muy bonitos Llevando una vida buena Llena, llena de delicias Doy gracias a la vida De esos días de calor Cantando siempre a la vida Se me alegra el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Doy gracias a la vida De esos días muy bonitos Llevando una vida buena Llena, llena de delicias Doy gracias a la vida Doy gracias a la vida De esos días de calor Cantando siempre a la vida Se me alegra el corazón